Trabájela, trabajela, trabajela, que está grande loca. No la force. No la force, no la force, no la force, no la force. Sí, pero ponga adelante esto el dedo. No la force. No la force, no la force que sí está grandecita. Vale, vale. No, no, pero pongale el dedo, pongale el dedo. Pero al carrete por dentro, eso, por ahí. No, no, ya poné por encima porque no la vamos a ver. Pongale el dedo ahí, pongale el dedo. Trabájela ahí, loco. ¡Recoja, Levi! Venga, trabajela loca. Trabájela loca, ya loco. Trabájela, 6.7 liras, un baile, un baile de 6.7 liras, nueva segunda posición. Trabájela loca, no la vaya a montar. Sí, tráigala, suave. Tráigala, suave, escale, loco. Eso, vale. Y levárate la caña para que la vaya trayendo y vuelve y la va recogiendo, va recogiendo. Eso, así, hasta que la mame. Esa es suya, ya sabe que es suya, entonces, trabajela nomás, loquito. Hágale socio. Tiene tiempo, mejor dicho. Con la caña, trájela con la caña. Eso. Échela, levante la caña, levante la caña y va recogiendo, bajando. Hágale, hágale, que todavía está lejos. Todavía está lejos, loco. No, no, no importa, no importa, siga trayéndola. Hágale, hágale. Hágale, loquito, hágale. No importa si le saca, no importa. No importa, tío, ahí está la plata, loquita, ¿no? Ahí está la plata. ¿Qué no se ponga a mandar la cañita? Ahí está la plata, usted llena la mente, trabajela relajada. Hágale, que tanto hay. Levanta la caña y la va trayendo. No, no importa, no importa, no importa, bajela. Trabájela, trabajela, trabajela. Trabájela, que está por aquí nomás, mira. Mira, ¿dónde está, dónde está el burbujeo? No importa. Yo sé. Ya, mira, ya, mira. Ahí está. ¿Está burbujeando? Sí, está se le burbujeando hace rato. No, 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 está allí, está ahí, está ahí. Hágale, hágale, loca, hágale. No, es cierto. Es así, va recorriéndole una vez rápido. No se la vaya a desultar, no lo calúche. ¿No se lo acuerde que este tema? ¿Es el duro? Sí. ¿El de 100 libras? ¿El de 100 libras? Sí, todo bien, todo bien. ¿Qué está ahí, la plata? La plata está ahí. Solamente trabajela, papi. Solamente trabajela, loquita, no importa. Ella habita en la mía. No, no importa, no importa. Trabájela, se habita. ¿Y yo ser paí perfecto? No, 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 no. y pero no 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 pero por otro lado también y y y y y y y No, 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 usted solamente traigala, usted traigala, acá tiene la cabeza, ya, ella En candelilla en la 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 Señor no se meta tanto por favor En candelilla en la 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 En candelilla en la